Se llegó el 15 y 16 de septiembre y si lo que usted quiere es festejar la independencia de México, acompáñeme a conocer los precios para preparar un rico pozole verde. Como ya es costumbre, la mayor parte de los mexicanos celebran la noche del 15 de septiembre y la independencia de México, con una gran cena entre familia llena de antojitos mexicanos como el pozole. Por tal motivo, en esta ocasión, Meganoticias Zacatecas se dio a la tarea de investigar los precios de los ingredientes de uno de los platillos tradicionales, el pozole verde. En promedio, quienes cocinan designan un presupuesto para la preparación de la comida, un pozole verde de pollo, considerando hacer la compra en un mercado donde los materiales para su elaboración sean más económicos, aproximadamente cuesta 500 pesos para 20 personas, sin contemplar el gasto del gas y refrescos, por lo que podría aumentar hasta 800 pesos. Un paquete de platos desechables en 23 pesos, una lata de maíz pozolero 58 pesos, dos piezas completas de pollo 140 pesos, cuatro paquetes de tostadas 160 pesos, consomé 18 pesos, un kilogramo de cebolla en 38 pesos, un kilogramo de chile jalapeño 30 pesos, medio quile de chile serrano 20 pesos, dos kilogramos de limón 50 pesos, un kilogramo de tomatillo 20 pesos, tres lechugas 36 pesos, un kilogramo de rábanos 20 pesos, orégano 10 pesos, y considerando el gas y los refrescos, 260 pesos más. Por lo que si usted tiene planeado festejar, habrá de considerar su dinero apartar. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz para Meganoticias, Emilia Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!